El ex ministro de Hidrocarburos y ex gerente de Petroecuador, Carlos Pareja Llanuzeli, afronta un nuevo proceso legal en su contra, esta vez por el delito de peculado. Gaby. Pedro, amigos, buenas tardes. La audiencia preparatoria de juicio se instaló esta mañana. En este caso también es procesado Diego Tapia, ex gerente de refinación. Jacqueline Rodas sigue esta diligencia. Jacqueline, cuéntanos qué argumentos presentó la Fiscalía para acusarlos. Gaby, amigos, buenas tardes. Pues hasta este momento el fiscal José Maldonado ya ha emitido su dictamen acusatorio en contra del ex ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzeli, por las funciones que cumplió en Petroecuador como gerente de refinación. Lo ha acusado por el delito de peculado debido a un contrato que se habría firmado para la refinería de Esmeraldas con la empresa contratista Jorge Vivar. Según la Fiscalía hubo un perjuicio de 3,4 millones para el Estado por un aumento en el contrato y otros 3,7 millones también por no cobro de multas. Hablamos de más de 7 millones de dólares del presunto perjuicio para el Estado. Por el mismo delito de peculado ha acusado también el fiscal al ex gerente de refinación de Petroecuador, Diego Tapia. Recordemos que este caso empezó con ocho procesados. Sin embargo, en agosto la Fiscalía se abstuvo de acusar a tres ex funcionarios de Petroecuador y al estadounidense Raymond Falcon de la fiscalizadora Worley Parson. Y el pasado viernes se conoció que también se abstuvo de acusar al ex gerente de Petroecuador, Alex Bravo, y al contratista Jorge Vivar. Sobre esto se pronunciaron los abogados de los dos procesados que quedan, Carlos Pareja Llanuzeli y Diego Tapia. Escuchemos. Pero tienen que beneficiarse de los dictámenes ostentivos todas las personas. No tenemos que escoger en base a nombres, porque como ya he manifestado ya en varias audiencias, esto no se trata de un derecho penal de autor, sino de acción. Y si aquí no existe acción de Carlos Pareja para que pueda establecerse su conducta como delito de peculado, tiene que abstenerse la Fiscalía. No puede venir a manifestar que fundamenta su dictamen acusatorio y los mismos elementos que fundamenta su dictamen ostentivo. Es decir, que no existe perjuicio económico para el Estado ecuatoriano. Quiero dejar claro que nunca la Fiscalía hasta aquí ha pronunciado una cosa directa contra el ingeniero Tapia. Sí lo ha hecho contra otra persona. Y ha referido nombres de varias personas que incluso veo que la Fiscalía no ha acusado. La audiencia se reinstala a la 1 y 30 de la tarde y al final de esta diligencia se conocerá la decisión del juez Giovanni Freire. El fiscal lo que ha pedido es que se dicte auto de llamamiento a juicio en contra de ambos procesados y que se mantenga las medidas en su contra, por ejemplo, la prisión preventiva. Es lo que ocurre aquí en el Complejo Judicial Norte. Nosotros en la tarde estaremos registrando el resto de la audiencia. Regreso contigo, Pedro.